... Cuando arrancábamos el programa Leyendo los Portales, hacíamos referencia a la noticia que publica Maldonado Noticias, este portal local de la adquisición por parte del Ministerio del Interior de 150 patrulleros nuevos que serán distribuidos en todo el país. De esos 150 patrulleros, una docena fueron asignados a la Jefatura de Policía del Departamento de Maldonado. Y les decíamos que nuestros compañeros Eduardo Batista y Daniel de León estaban en el lugar preparando un informe que compartimos a continuación. Las autoridades del Comando de la Jefatura de Policía de Maldonado destacaron que estas 7 unidades, los 7 patrulleros, se suman a los vehículos con los que ya cuenta la Jefatura, no es un recambio de flota como ocurre en otras oportunidades. Y viene muy bien para intensificar los controles y patrullajes que se realizan en algunos puntos concretos de la ciudad de San Carlos y la capital del departamento. Como hemos informado oportunamente, hay preocupación por vecinos que viven en barrios donde en las últimas semanas se vienen registrando casi que todas las noches enfrentamientos a balazos entre lo que se cree son bandas que están dedicadas a la 20 distribución de estupefacientes. Los hechos más graves han terminado con varias personas baleadas en los últimos días y el que más ha trascendido es la situación que se generó en San Carlos hace un par de semanas que terminó con un hombre de 54 años herido de muerte en una esquina allí en la ciudad de San Carlos, en el barrio Rodríguez Barrios. Son 7 Fiat Sienas que fueron entregados por el Ministerio del Interior. En esta ocasión no es que haya habido un recambio de vehículos, sino que son 7 unidades nuevas que se suman a los vehículos que ya teníamos. Recuerden que anteriormente también se nos habían entregado unas camionetas Nissan que fueron destinadas al PAO y algunas unidades acá de la Jefatura. Bueno, y ahora estamos sumando 7 nuevos vehículos que van a ir a lo que es la URPM del Distrito 2, donde tenemos la mayor concentración de trabajo. Esta unidad, como ven, ya viene pronta, es decir, que ya a partir de hoy van a estar siendo operativas, vienen con luces, vienen con barrales, vienen con seguridad en lo que es para el traslado de detenidos, como también así con sistemas SISCOMBE, ya lo cual nos permite monitorearlos por GPS a todos los vehículos y también la carga de combustible. Una vez que estos vehículos ya estén adjudicados a la URPM del Distrito 2, vamos a hacer una redistribución de otros vehículos a las distintas URPM del resto del departamento para lo que es reforzar el patrullaje de todo el departamento. ¿Esto es una necesidad, obviamente? Por supuesto que es una necesidad para el departamento y muy bienvenido y lo recibe la Jefatura de Policía, sí. Y bueno, son destinados a la ciudadanía para mejorar el servicio y la atención a los ciudadanos. Muy bien, son siete patrulleros, como informaba Eduardo, y no doce, como decía el portal Maldonado de Noticias, no sé qué desajuste habrá habido allí, pero en concreto, siete patrulleros nuevos que ya están incorporados operativamente a la flota de la Jefatura de Policía de Maldonado. En el final, como siempre, tenemos algún consejo para darles a ustedes. El consejo de hoy tiene que ver con la limpieza del hogar, porque aquí está todo lo que necesitas. Te tocó barrer escobas ideal. Mejores no hay. Para barrer pisos de madera, cerámica, hormigón, no hay otra solución. Pedro Merla, industria uruguaya, ideal. Las mejores. Barré con Pedro Merla. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan una excelente jornada y los esperamos mañana, aquí a las 11 de la mañana. Que pasen bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! cuba la notificación. ¡Suscríbete! 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 Gracias.